Aunque el fenómeno del levantamiento de la superficie de unos 30 centímetros al año en el sector sur de la Laguna del Maule solo se repite en el Parque de Yellowstone en Estados Unidos, un último estudio fue tan claro que echó por tierra el mito de un supervolcán bajo el caudal del principal reservorio natural de agua dulce de la región. Pese a eso, las autoridades encabezadas por el ministro de Minería y el jefe nacional de vigilancia volcánica de Cerna Geomin, que se trasladaron hasta la Laguna del Maule, aseguraron que el fenómeno sigue en estudio por parte de la Universidad Santo Tomás y por Cerna Geomin y Onemi para adoptar las medidas que sean necesarias para una circunstancia que pudiera ocurrir, eso pese a que hasta ahora no existe nada extraordinario. Aquí se produce un fenómeno que existe solo en dos partes del mundo, aquí en Yellowstone, que es un levantamiento de la superficie, 30 centímetros aproximadamente al año y esto es una situación que hoy día se está midiendo, la Universidad Santo Tomás está haciendo un estudio que va a entregar a Cerna Geomin con la finalidad de cooperar, a que se tomen buenas decisiones y además de eso no queremos alarmar a la gente que vive aquí, al revés, lo que queremos decirle es que el Estado de Chile, a través de Cerna Geomin, a través de la Armada, a través de la gente que está aquí presente, está monitoreando junto a 45 volcanes más que existen en el país para adoptar las medidas que sean necesarias para una circunstancia que pudiera ocurrir. Hoy día no hay ninguna circunstancia extraordinaria, hoy día tenemos un estudio más y lo que queremos es, incluso hemos tomado aquí el desafío de en este lugar, que es un lugar geológicamente muy importante, poder hacer un seminario a nivel mundial para poder sumar a nuevas universidades, a otros científicos que puedan cooperar en las decisiones que hay que tomar en el futuro para entender este fenómeno. El complejo volcánico Laguna del Maule se encuentra en un nivel de alerta volcánica verde, por lo tanto eso significa que toda su actividad que hemos detectado es parte del nivel base esperable para este tipo de complejo volcánico. La actividad que nosotros detectamos esencialmente tiene dos características, una es sismicidad, aquí hay enjambres sísmicos cada ciertos meses y nosotros hacemos un reporte especial de vigilancia volcánica que ponemos a disposición de las autoridades y del público cuando eso ocurre. Y además, como bien decía el señor ministro, aquí se presenta una de las tasas de inflación más altas registradas en el planeta, hay una anomalía casi a nivel global y eso ha causado el interés de diversos científicos en el mundo, tratar de entender lo que ocurre. Esa tasa de inflación ha llegado a valores tan altos como a 30 centímetros por año. Y la interpretación que hemos podido ahora, luego de diversos años de estudio y cooperación con otros organismos mundiales, es que hay un reservorio magmático a 5 kilómetros de profundidad en la parte sur de la laguna, justamente donde estamos ahora, que estaría inyectando magma, estaría inyectando desde zonas mucho más profundas a este reservorio de 5 kilómetros. Por lo tanto, eso causa un efecto en superficie. Y el efecto, si bien no es fumar ola, no es emisión de ceniza, no son explosiones, sino que la superficie de la Tierra se deforma en respuesta a esta inyección en profundidad. Nosotros monitoreamos este volcán junto con 445 macizos a lo largo de los Andes y cualquier fenómeno que salga del nivel de normalidad, nosotros procederemos entonces a informar a la autoridad y hacer un cambio de nivel de alerta.